... Una nueva tragedia, esta vez en una ruta de Brasil hay que hablar de varias víctimas fatales, todos argentinos, dos menores de edad. La sobreviviente Lucía Belén Ferraro, de 16 años de edad, que como dijimos está en terapia intensiva. Mi familia estaba compuesta por mis papás, Gustavo, de 39 años, mi mamá Leticia, de 41, mi hermano mayor Matías, de 18, mi hermano Andrés, de 11 y mi hermano Tiago, de 3. ¿En ese momento vos cuántos años tenías cuando mencionas la edad de tus hermanos? Yo y mi familia era una cosa que compartíamos mucho tiempo, mucho tiempo, es decir, nos poníamos a jugar a las cartas, en la mesa, al rumi, nos poníamos a, qué sé yo, a bailar, a jugar juntos, cocinábamos juntos, nos quedábamos en la sobremesa hablando. Yo prefería quizá un sábado de la noche quedarme en mi casa con mi familia mirando una película o haciendo algo que salir con mis amigos quizás. O sea, yo creo que tuve el presentimiento del accidente mucho antes de que pasara. En el 2008, cuando mi familia compró el auto, fueron los cinco a la concesionaria a buscarlo, ellos cinco. Estaba esperando en la vereda y cuando veo el auto venir, ¿viste? Cuando ves algo como satánico, como que es algo que te da miedo y me vino una sensación fea, pero fea. Mirá que el auto estaba re lindo, precioso, nuevo, cero kilómetros, todo, pero se me vino una sensación, un dolor, una angustia. Sí, asiento tenía, ¿viste? Las tres filas, de tres, de tres y de dos. Le digo, papá, yo sí me siento en ese de atrás. Si tenemos un accidente, ¿voy a morir? Mi papá se quedó, Lu, ¿pero qué estás diciendo? No, había pavada, qué sé yo. Entonces le dije, bueno, entonces yo quiero ese asiento, porque sé que ahí no voy a morir. Y estaba segura. Entonces fue una sensación de que yo sabía que algo iba a pasar. En algún momento, no sabía cuándo ir. Y tenía 13 años, yo tenía 13 años en ese momento. Voy a decir, ¿en qué cabeza cabe que yo iba a saber lo que iba a pasar tres años después? Tres meses antes, creo, dos meses antes del accidente, empecé a tener sueños raros. Sueños en lo que yo sentía, que eso que vi a los 13, a los 13 años, iba a pasar. O que había algo raro, porque era todo muy perfecto. Era como que todas las fichas encajaban y había algo que no tenía que ir. Ya estábamos casi listos. Nos sacamos la fotito en la vereda, que aún la tengo. Y en ese momento me abroché el cinturón y apenas vi un poquito de cielo azul, se me vino una imagen. Pero así, sin cerrar los ojos, se me vino la imagen de un colectivo, de un accidente. Y fue un sentimiento tan real, tan real, porque yo me vi ahí, yo me vi en esa situación. Y vi el colectivo y vi el accidente y vi que me quedaba sola. Y vi que yo quedaba yo sola. Se me vino la imagen y vi el colectivo y vi el accidente y vi que me quedaba sola. Le recí a Dios que me ayude, que esté conmigo y que no le iba a pedir que eso no pase. Porque yo creo que si las cosas tienen que pasar, van a pasar, sea como sea. Solo le pedí que me dé fuerzas para seguir, porque sabía que yo me iba a quedar. Y sabía que si yo me tenía que quedar, era por algo. Y sabía que si yo me tenía que quedar, era por algo. ¿Y sabés por qué quería seguir? Porque yo creo que todas las personas, todo el mundo tiene derecho a saber cómo era mi familia. Si yo moría, ¿quién transmitía todo eso que ellos me dejaron? Y a eso de las 7 de la mañana, giré la cabeza y vi el colectivo. Un poco lejos todavía, pero cerca. Mi auto dio como tres vuelcos, que yo ni sentí, porque estaba ida. Pero sentí ese silencio, ese silencio desgarrador, que te decía, estás sola. No hay nadie más con vida en este momento más que vos. Y de repente escuché a mi vecino, daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta. Y gritaba, están todos muertos, están todos muertos. Y yo en mi cabeza pensaba, pará, yo estoy viva. Hay información lamentable desde el exterior, Brasil, un accidente, 5 muertos, 10 heridos. Pero los muertos, lamentablemente, son cercanos, son de la ciudad de Rosario. Una vez que conseguí irme a Bariloche, graduarme, me puse de novia, me recibí de masajista porque estaba estudiando un curso. O sea, es como que yo siempre seguí para adelante. O sea, no tiene sentido rendirse. O sea, no tiene sentido rendirse. Yo creo que sí, uno tiene que tener tiempo para llorar, tiene que tener tiempo para pensar, para sufrir, para sentir, para repensarse en la vida que quiere, que desea, pero no rendirse. Y mi familia, yo lo llevo conmigo. Yo lo llevo en cada cosa que hago. Yo lo llevo ahora, hablándote a vos. Lo llevo diciéndote cómo eran ellos. Yo ya no espero nada. Yo soy feliz. Yo disfruto el momento. Yo a mi familia la llevo conmigo a todos lados. La tengo en mi casa, en cuadros. Los tengo presentes en el último rompecabezas que armamos juntos, que los tengo colgados en mi casa. Busco ayudar a la gente que lo necesita con todo lo que yo pueda. Así sea, dando algo, donando, ya sea, abrazando y sonriendo. Yo soy una persona de sonreír todo el tiempo. ¿Y sabés lo que es para una persona que está mal ver sonreír al otro, que la otra persona te transmita esa felicidad? Que vos decís, no estamos solos. No estamos solos.